Música Soy Mauricio de la empresa de Víctor Hugo Petruccio Acá estamos mostrándote en este momento Te quiero mostrar lo que son ollas de fundición Lo que son ollas de tres patas De todos los litros Vienen también cacerolas Que son de fundición total Lo más importante es que esa viene enlozada Vienen los braceros de distintas medidas Que eso lo piden mucho para el campo Y tiene toda la variedad posible Te esperamos en lo de Víctor Hugo Petruccio Todos los precios es en 6 cuotas sin intereses Con tarjeta Te esperamos Música 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 Música